Nardo del 5 de junio Oh sagrado corazón, que tiernos sois Meditación Dicen que una vez la Santísima Virgen a un niño se le presentó, le habló del amor y de su corazón, pero el niño que sorprendido la escuchaba se atrevió a preguntarle por el niño Dios. De tal modo, una conversación parecida a esta se escuchó. Perdón, Virgen María, pero si voy al cielo, ¿voy a poder jugar con el niño Jesús? La Virgen sonriendo contestó, sí, en el cielo se te da todo lo que buscas con un corazón de niño. El pequeño prosiguió, ¿al fútbol también podré jugar con él? La Virgen contestó, sí, así lo deseáis. El niño, ah, pero siempre va a ganar Jesús porque él es el mejor, es Dios. La Virgen, llena de ternura, contestó, no mi amor, porque en el cielo no hay competencia y mi Jesús siempre deja ganar. A lo que el niño, poniéndose a llorar, respondió, entonces yo no quiero ganar, solo quiero ser como Jesús. ¡Qué lección la de la Madre de Dios! Ella nos muestra la humildad y la ternura del corazón de su hijo, que todo nos da, nos deja hasta querer ganar para que podamos aprender a ser como Él y ver que el Rey, todo poder, trabaja en la pequeñez. ¿Qué nos queda entonces a nosotros? Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo, sagrado corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sois vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo, al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí, y te pueda decir siempre sí. Amén. Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Señor, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, ¿por qué te has fijado en mí? Señor, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor.